... Voy a ser breve, solamente voy a decir que hoy mi discurso de cierre de campaña lo voy a dedicar a la mujer, a la violencia de género como mujer que soy y a la igualdad de la mujer. El gobierno de la derecha no nos ha respetado como mujeres, no nos han dado la oportunidad de acceder a puestos de trabajo de relevancia. Luego lo haré más extenso y ya solamente me queda pedir que el día 10, el domingo, que no cuesta nada, vayamos todos a votar, pero vayamos a votar por una España progresista, vayamos a votar por el Partido Socialista, no lo olvidemos, hay que ir a votar por España, por nuestro país y por una España progresista y feminista. Gracias. Hola a todos, yo pues como siempre agradeceros la cobertura que hemos tenido por los medios y la profesionalidad que habéis demostrado en el transcurso de tres campañas. Mi serie de campaña solamente estará focalizado a, por favor, a pedir el voto útil, el voto en la izquierda, el voto representado por el PSOE, la única fuerza política con tanta historia que puede hacer frente a los problemas de los ceutíes y los problemas de toda la nación española. También agradecer a todos los que nos han acompañado, a todos los que con su esfuerzo y motivación y sobre todo euforia nos han contagiado y nos han permitido continuar luchando, motivados porque ocho días de campaña han resultado ser muy duros. Estamos verdaderamente cansados, hemos tenido que hacer el barrido otra vez de la ciudad, casa a casa, vecino a vecino, y eso ha sido muy duro. Y sin la ayuda de nuestros equipos y sin la ayuda de todos los que nos han apoyado durante toda esta campaña, desde nuestro secretario general hasta toda la ejecutiva, todos los militantes, aparte de todos los simpatizantes, que son a los cuales nosotros debemos todo este esfuerzo. Muchísimas gracias a todos y por favor, piensen en el voto útil, piensen en la Ceuta progresista, piensen en la España del progreso, de la libertad, reconstruiremos todo lo que se ha destruido y avanzaremos para la construcción de un futuro mejor para todos los ceutíes y todos los españoles. Muchísimas gracias por todo y el domingo, por favor, el voto útil, el voto personalizado en el PSOE. Muchísimas gracias. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a todos los medios de comunicación que ha hecho un seguimiento de todos los actos programados, de todos los canutazos, y la verdad está muy contento y muy agradecido por la labor que había hecho al Partido Socialista. En segundo lugar, tengo que decir que el partido ha decidido en esta ocasión hacer el cierre de campaña de estas elecciones generales del mes de noviembre en el poblado marinero, en esta sala Blum, porque creemos que debemos de ser ecuánime en el reparto de lugares donde hemos hecho campaña en estas últimas elecciones generales. Por tanto, comenzamos con esa pre-campaña de inauguración de la sede del Príncipe, la calle Fuerte número 5, pero también hemos iniciado la campaña oficial en Hadou, donde tenemos nuestra sede y finalizamos aquí en el centro porque creemos que el Partido Socialista es de todos y para todos los ciudadanos. Entendemos que es un momento decisivo, ya quedan pocas horas para finalizar la campaña, se han esgrimido todos los proyectos políticos de diferentes fuerzas políticas que concurrimos, aquí hay tres escaños en juego, el del Congreso de los Diputados y el de los dos senadores. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, tenemos que dar las gracias sobre todo a los militantes, a los simpatizantes, al equipo de campaña que han hecho un trabajo extraordinario, al frente del mismo Cristina Pérez, pero todos los asesores, todas las personas que han arrimado el hombro de una forma modesta, de una forma humilde, también agradecer a todos los vecinos y vecinas de todas las barriadas que hemos visitado en ese puerta a puerta, haciendo un trabajo minucioso, pero sobre todo de cercanía, de proximidad a la ciudadanía, como el Partido Socialista y tenemos un proyecto político firme, contundente, que responde a los grandes desafíos de la España del siglo XXI, del momento en el que nos encontramos y desde luego hemos aportado soluciones a esos graves problemas que tiene España, que tiene Ceuta, en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de educación, de sanidad, de dependencias, de pensiones, de la igualdad también en todo momento, que es uno de los principios inspiradores del Partido Socialista y sobre todo lo que quiero dirigirme en estos momentos finales a la ciudadanía en general para pedir el voto para el Partido Socialista Obrero Español. Estamos seguros que tenemos un proyecto firme, un proyecto que responde a todos esos desafíos y problemas que tiene España, hay liderazgo, tenemos un presidente del Gobierno en funciones que esperamos que siga haciéndolo próximamente y salimos a ganar como siempre. ¡Viva el Partido Socialista Obrero Español! ¡Gracias!